Hola, ¿cómo están cabros? Un saludo gigante para todas y bueno, todos seguimos en el bloque cabros, en lo que sí que han sido muchos capítulos de leveleo, ni tanto tampoco, 3, 3, más o menos, 4, pero bueno, es necesario, es necesario para que nadie diga después, ay no, el Seba se salta, ay no, el Seba puede hacer trampas, no, mentira, no hago trampitas, lo que sí, lo que sí chicos, fui a buscar a nuestro Sandru, bien, ahí está Lili, ojo que Lili está bien aceptable, o sea, ojo, tiene giro rápido, excavar, golpe roca, magnitud, así que, bien ahí, bien ahí, le di a repartir experiencias recién, para levelearla de cara a lo que va a ser el siguiente gimnasio chicos, así que, me, 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 va muy fuerte y derecho, para lo que nos toca ahora, que es una turrita, pero la voy a tratar de hacer lo más corta posible esta turra, eh, para que podamos acceder luego al otro pueblo y... Galería Unión, a tomar por culo, ay que estrés, estoy siempre tan ocupado, ok, oye tú, sí tú, esta es turrita, ojo, la voy a pasar rápido, doy la bienvenida a la Galería Unión, aunque, como podrás comprobar, aún está un tanto vacía y no se diferencia apenas de la calle cubierta, bueno, es que Game Freak siempre nos mete una turra, no quiero ni pensar en la turra que me ven en Pokémon Espada y Escudo, no lo quiero ni pensar, soy el propietario de la Galería Unión, mi gran sueño es establecer que todo el mundo, galerías que rebocen de vida y bla 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 bla, turrita, 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 eh, listo, vale, maravilloso, que expresión suelo utilizar cuando te tiráis un pedo, eh, atención, las palabras que voy a introducir, ya, ok, ok, eh, poto, 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 pichí, 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 listo, oh, sí, me gustan mucho, jajaja, ok, por favor, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda, vámonos a la mierda, que no quiero esta turra en mi vida, ok, un placer conocerte, como quieres que nos dirijamos a ti, se van a dirigir a mi, de esta manera, señor, espacio, pene, espacio, no, espérase, espérase, señor, este es un mejor nombre, señor, señor Big Pini, jajaja, ya, es el nombre, señor Big Pini, muy bien, a partir de ahora, señor, la persona responsable de esta galería comercial, responsable de las weas, porque la voy a dejar mal tirada que Bachelet Adichato, vamos, jajaja, vámonos a la mierda, adiós, adiós, turrita, que no te quiero en mi vida, oh, ciudad mayórica, chicos, ciudad, un puto, mayórica, me voy a bajar de la bicicleta, porque la verdad, la turrita, se abrí, y, siempre que me paso en galería no estoy expectante por ser abierto en una nueva tienda, y no la van a abrir nunca, porque yo no pienso abrir ninguna tienda, la día de filmación ciudad mayórica es Camila, es modelo, me encantaría ver como desfila con garbo y elegancia por la pasarela, ok, este que es Ramocha, ¿no? Quiero darme un voltio por Pueblo Obispo y dónde está la estación radial esa, ok, hey, aquí está nuestra vida, hey, la estación radial se puede disputar combates dentro de los metros, en cuanto me enteré vine como un rayo, ¿y sabes a quién me encontré? A los jefes metro, qué pasada, ¿no? Si es que son los entrenadores más fuertes de toda la estación radial, me han dicho que combatirán contra mí si es un duelo por parejas, es una oportunidad irrepetible, formamos equipo tuyo, porfa. Uh, mocha de evento, vamos a los choros, vamos a los choros, vamos a los choros, vamos a los choros, no va, vamos, si perdemos vía me llego a cagar, sí. Gracias, por cierto, me llamo Nancy, derrotamos a los jefes metro y convirtámonos en la mejor pareja, bueno, esta es la besto waifu, no se hable más al combatir contra los jefes metro, bueno, la besto waifu, esta besto waifu, algún día le voy a hacer un fanart a esta besto waifu. No me voy a evitar librar combates en un lugar como este, pero tal vez sea lo que dicta el destino, porque estos combates me permiten ver paisajes y quizás aprenda algo también. Karil, si tienes algo que decir, adelante. Hay que conducir con cuidado y respetando siempre las normas, este tren se dirige hacia la victoria, en marcha. Vamos, contra Ferro y Karil, chiquillos. Vamos. Qué pedazo de entrenador era esto, yo creo que se pudieron haber potenciado mucho más estos entrenadores waifu. Un Buldor y un Gurdur, cuidado, ojo, ojo, ojo que podemos hacer algo, ojo que podemos hacer algo, a ver, veamos, ese Buldur, pocha, me da miedo, me da miedo y está al 26, loco, Pokémon, vamos a ir, vamos a irnos para la segura, vamos a irnos para la segura, miren que no quiero perder una vida aquí, así que Alexander, venga. Al 26, creo que tengo que levelear, creo que tengo que levelear, Gurdur, espabila, ok, lo que quita, antiaéreo, oh no, me van a hacer Focus, uy, cabro, bolsa, tengo que curarme, lo siento, lo siento, pero tengo que curarme, curarme. 50 PS, eh, sí. Uh, loco. Ya usamos un agua fresca aquí, cuidado, cuidado. Drenadoras, bien, 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 buena estrategia, buena estrategia, buena estrategia. Gurdur, espabila, de nuevo a mí, de nuevo a mí, en serio, really, nigga. Uh, mitad de vida contra su madre, defensa férrea. Bien, me da tiempo a pegar, me da tiempo a pegar y eso es bien. Podría recuperarme a mí también, ojo. Puta, ¿pego o me como un guate? Esa es la cuestión. Porque me van a hacer Focus, los dos me van a pegar a mí. Voy a aguantar, voy a aguantar, lo siento, bueno. Usar agua fresca, qué difícil, qué difícil. Agua fresca, ok. Bien, ciclón de hojas. Espectacular. Bien, mitad de vida. Ya sabemos que hay que hacerle foco en el siguiente ataque. De nuevo a mí. ¿Pero qué les pasa conmigo? Bueno, y me llega casi a mitad de vida los ataques del hijo de su gran madre, ya. Ahora sí le voy a pegar a ese Gurdur, porque el Gurdur se ha ensañado conmigo. El Voldur es menos activo y creo que lo podemos reventar. Bien, 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 bien. Ese Gurdur está... No, pero ¿por qué voy a bolsa? Vamos aquí. Y nitrocarga a muerte. En una de esas está lo que... Aunque creo que lo queme, porque no ha quemado nada. Ciclón de hojas, bien, me van, bien. Están leyendo mi cabecilla. Se va a ir a la mierda ese Gurdur. Bien, 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 bien. Espectacular. Vamos a ver, nos subimos la velocidad, que no es malo. Gurdur debilitado y nos va a dar la suficiente experiencia para subir de nivel. Bien, genial, 200 de experiencia. Subimos al 25, bien ahí. Bien ahí, nuestra defensa no es mala, güey. Imagínense lo que pegase Gurdur. Lili gana 700. Subió a nivel 20, bien, espectacular. Costan los stats de Lili. La defensa está bien, el ataque igual. La defensa especial es mala y la velocidad malita también. Pero por lo menos, pues, Lili. Oh, 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 qué movimiento. Golpe de furia. Uf, es que tiene muy buenos movimientos. Golpe de furia no sé si me convenga. De hecho, no, no lo voy a aprender. Tiene muy buenos movimientos, no. Construir movimiento antiguo. No aprender golpe de furia. Ok. Defensa férrea. Se aguanta. Ahora le vamos a pegar, pero no le vamos a quitar casi nada. Voy a intentar pegarle con... Con retroceso. No, empujón. Empujón lo revienta. Empujón lo revienta, vamos. Ciclón de hojas también lo va a reventar. Uh, uh, uh. Está muerto. Robustez lo salva, pero ahora no se salva de mi guate. No se salva de mi guate ni cagando. Me habían hecho buen focus, loco. Me tenían en las cuerdas. Me tenían en las cuerdas, güey. Estuve ahí, ah, con el culito así apretado. Madre, qué levelear. Antes de este gimnasio yo creo que vamos a tener que levelear. Mmm, bien. Jefe Metro Fero ha perdido y Jefe Metro Carril también. Bravo, acabas de mostrar un brillo deslumbrante. De un auténtico entrenador Puchomon. Pero tiene algo que si me lo permites, aún puedes llegar más alto. Me llamo Carril. Nos has derrotado a Ferro y a mí. Tu equipo Pokémon y tú formáis una convicción explosiva. Posees una fuerza fuera de lo común. Uff, la vimos C1. La vimos, a la hora que soy yo solo contra esos dos, estoy muerto. Hubiera estado muerto. Formáis una combinación increíble con vuestros Pokémon. Soy Carril. He perdido contra vosotros, pero me lo he pasado genial. Repitámoslo algún día. Sí, sí, sí. La próxima vez que montéis en el Metro, no olvidéis de darnos un combate. En marcha y cuidado con las puertas. Ojo, que en el Metro nosotros podemos levelear. Podríamos entrar a levelear a ese Metro. ¡Buff, vaya fuerza que han demostrado! Por algo son los jefes Metro. Pero seguir entrenándome y combatir contra jefes Metro que estén dando lo mejor de sí mismos. Muchas gracias, Sebas. Toma esto como agradecimiento. ¿Qué es? Cámara de lucha. Ah, ya, ok. Me. Me. Con la cámara de lucha podrás grabar los combates con tus amigos, aquellos que disputan el Metro de batalla. Me lo he pasado, Pipa, combatiendo contigo, Sebas. Ojalá podamos repetirlo en nuestra ocasión. Hasta luego. Se va la mierda. Se va la mierdita. Cabro, vamos a... Vamos a ir a curar. Vamos a ir a curar rápidamente aquí. Aquí. Oye, hay un objeto ahí. Hay un objeto oculto, así que... Vamos a curar. Y después de curar... Ega, aquí hay gente extraña. Hay gente rara. Hay que hablar con esta gente. Dame unos segundos. Ok, equipo Pujamón recuperado. Bueno, brígido. Estuvo brígido esa batalla. Bien, veamos. Dame todas las medallas que tengáis para mi web. Bien, bien. Ok, no hay más insignia. Y este caballero que dice... Jaja, si examinas con atención las nubes de polvo que se levantan en el interior de las cuevas, puedes dar con todo tipo de partes. Como yo tengo los forcios a rebosar, te voy a dar todas estas. Bien, loco. Partes rojas. Si no recuerdo mal, el ciudad fallanza y cierta persona que podría enseñar movimientos a tu Pokémon a cambio de partes. Bien, 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 bien. Y aquí... Por un capricho del destino me encontré con mi hermoso mincino en la Ruta 5. Estoy segura que va a triunfar. Ya, ok. Cabro, minuto 10, casi 11 de video. Vamos a hacer la pausa correspondiente. Vamos a buscar ese objeto oculto. Y de ahí nos vamos al metro. A mochear. A mochear. Pausa. Ya, cabro. Volvimos. Volvimos. Segunda patita. Y vamos a ver qué pasa. Aquí hay un objeto escondido. Vamos a ir a cachar dónde está. Creo que está detrás del... El centro puchamón. Por aquí. ¿Qué es? ¿Piedra trueno? Bien espectacular. Espectacular una piedrita trueno. Cuidado que un idi. Puede ser. Pero vamos a ir a mochear, weón. Vamos a ir a mochear. Mira que necesitamos levelear. Ya quedamos súper claros que el nivel aquí está alto. Y el nivel de la próxima líder de gimnasio es cercano al 30. Creo un poco más. Así que no quiero venderla. Vamos a pelear y vamos a dar todo lo que pongamos de nosotros. Aquí en la estación radial puedes montarte en el metro batalla. Ok. ¿Qué dice esto? Oye, oye. ¿Qué es lo que sueles decir para presentarte ante un combate? Y lo que sientes al ganar al perder. No te lo digo porque me importa un corvo. Bueno, ¿por qué hacían eso? ¿Qué hice? ¿Por qué hacían eso? En el metro batalla hay un lugar donde nosotros ponemos. Ok. Ay. ¿Cada lugar tendrá su tipo de Pokémon? Algo así o no? Epa. El metro batalla consta de 7 líneas en total. Sin embargo, al principio solo podrás montar los siguientes trenes. Individual, doble y multi. Ok. ¿Este cuál es? Tren individual. Vamos. Vamos al individual. Vamos a mochiar. Hola, buenas. Doy la bienvenida al servicio. ¿Quieres que ha abierto puntos de batalla? Ah, ya no, no. Solo me quiero subir. Bienvenido al metro batalla. Lo siento, el super train individual aún no está listo. Esperamos volver a verte. Ah, what the fuck. What the fuck. ¿Y este cuál es? Bienvenido al metro batalla. Te explicamos lo que hay que saber sobre el tren individual. Subirse al tren. Vamos. Selecciona los Pokémon con los que quieras luchar. Uf, cuidado. Vamos a ir con Dante, obviamente. Participar. Lily. Participar para que suba de nivel. Y Tommy está al 26, pero creo que podemos subirle un poco más para dejarlo listo para el gimnasio. Participar. Vale, vamos. Vamos con eso. Quiere guardar la partida, pero por su pollo. Vamos a guardar la partida. Mira, que aquí puede pasar de todo, chicos. Me estoy arriesgando un montón, pero es necesario arriesgarnos para subir niveles, Juan, porque el gimnasio que se viene, ojo. Ojo, que hasta ahora lo he hecho bien. No he perdido más que una vida que fue al principio y que era necesario. Así que, vamos, no quiero perder vidas por falta de leveleo. Sería una estupidez, Juan. Veamos. ¿Cuándo se pierde? Uno debe quejarse por haber perdido. Ok. Vamos para allá. ¿Qué tiene esta pequeñita? Cállate la música. Al tiro te dice, locoto, se va a poner serio. Cuidado. Prepara el ano. Prepara el lojete. Crocorro. Qué buen Pokémon. Qué puto buen Pokémon. Y cuidado. Y cuidado, pero yo le voy a pegar un tonto empujón y espero hacerlo bolsa. Ataque arena. Es muy eficaz. Cuidado. Es muy eficaz. Precisión de Dante ha bajado. Por favor, pégaselo. Bien, se lo pega. Dante, una máquina. Bien. Uno. ¡Uh, uh, uh! Criticazo. Dos. Y nos vemos, Crocorro. Al nivel 50. ¡Ah! Puta, aquí no podemos levelear. No podemos levelear. Recién caché esta bola. Un Mienfu. Entonces, no me sirve de nada estar aquí. Eh, puta, buen. Retroceso. Y vamos a luchar hasta donde lleguemos aquí. Y nos vamos a la B porque no se sube de nivel aquí. No se gana experiencia. Soy un buen. Soy un idiota. Nitrocarga. Anticipo falla. Evita el ataque, en serio. En serio, con un puto ataque arena me bajó tanto la precisión. Nitrocarga, bien. Bien, 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 bien. Más de mitad de vida. Nos subimos la velocidad. Y retroceso. Veamos. Anticipo falla. Retroceso. Sí, se lo pega. Se lo pega. Bien. Bien, 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 bien. Puta que la cagué. Cuando juraba que aquí podíamos levelear. Larvesta. Bien, bien, bien. Bicho fuego. Eh, vamos a ir con retroceso. Vemos cuánto quitamos. Bien. Más de mitad de vida. Amnesia. Se va a subir el ataque especial o no? No, la defensa especial. Retroceso. No lo falle eso. Ah, lo falla. Nitrocarga. Poco me va a dañar, pero sí se va a subir la velocidad. Vamos, ahora sí. Retroceso y a muerte. Nitrocarga. Se sube nuevamente la velocidad. No es muy eficaz. Bien. Retroceso y nos vemos a Larvesta. Fuiste bueno. Fuiste bueno, pero me decepciona el no ganar experiencia aquí. ¿Cuál era el premio aquí? ¿Qué nos daban? No me acuerdo, chicos. Ya, aquí nos curan los Pokémon. Haciendo a uno. ¿Deseas continuar combatiendo? No, ¿para qué, pues, chicos? Retirémonos. Retirémonos porque si no vamos a perder tiempo. Y no vamos a ganar mucho, pues, bueno. Aquí solo se ganan, creo, puntos de combate y bla, bla, bla. Pero no es leveleo puro y duro, weón. Así que me. Espera. No, 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 no. Chao. Bueno, me pasa siempre por apurón que estoy ahí apretando el botón A, dándole como caja a la weá. Y por weón después me hablan de nuevo. Ya. Sigamos viendo qué hay aquí, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casa examinadora. Se prueba la fuerza del entrenador. A ver. ¿Qué dicen? Ahí va, pero si tienes una cámara lucha, con la cámara lucha podrás grabar tanto los combates de tus amigos como los que disputen metrobatalla. Lamentablemente son los más fuertes. Pueden entrar en la casa examinadora. Si derrotas al campeón, vuelvo aquí. Podrás hacer... Ah, ok, 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 ok. Esta, ¿qué dice? Para los combates triples, los combates rotatorios se necesitan tres Pokémon. Jolín, ¿y ahora qué hago? Yo solo tengo dos. Ok. Ojo con los combates rotatorios, que poco me acuerdo de cómo se rotaba. Jajaja. Hace unos años la pomposidad y la alegría de Ciudad Mayorica contribuían a que siempre estuvieran de buen humor. Pero últimamente me parecen algo excesivas. Me pregunto yo si no será mejor mudarme al campo para relajarme. Seguro que esta opción le encantaría a mis Pokémon. Vamos. Me tomo con gente que no he podido encontrar los Pokémon que el equipo Plasma le arrebató. Ok. Cuando combates contra un amigo mediante la... Ah, torreta. ¿Por qué la torreta? Ah, no, no. ¿Por qué? En vez de regalarme guas bacanes, no se puede nadar la turra. Ah, verdad. ¿Qué me da? ¡Campana alivio! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Campana alivio! ¡Qué buena! Nos va curando PS de a poquito. ¡Qué buena, weón! Porta azul, piedra trueno, campana alivio. Bien, 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 bien. Eh, dar. ¿A quién se la podemos dar? ¿Alexander qué tiene equipado en este momento? Pañuelos seda. Ok. ¿Campana alivio dar? ¿A quién se la podemos dar? Eh, a Lucha. Sí, se la vamos a dar a Lucha. Ya, vámonos a la mierdix. ¿Hablamos con esto, no? ¿Se celebra en partido de hoy? Ah, ya. Vamos al estadio. Ahí sí podemos levelear, cabro. En el estadio podemos levelear y agarrar un aguate con todos los buenos que queramos. Vamos al estadio, cabro. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hay aquí? ¿Torritas? ¡Wan! Quiero hablar con vos. ¿Por qué te va? ¡Vaya un crocoro! Ok. ¿Y tú? Dicen que cuando un Pokémon variocolor salta a la hierba parece que brilla. Ok. ¡Oh, y bueno! Quiero agarrar un Shiny One. Si tuviera que comprar resplandor... ¿Qué es bien? ¿Piedra solar? ¡Bien espectacular! ¡Espectacular! Si realmente amas a tus Pokémon, te dará igual por forma que adapto los sentimientos... ¡Aguate! Ok. ¡Ey! ¡Viejito! Existe en varias maneras de que un Pokémon evolucione. Ok. Usa tus objetos. Entrecadme con tus amigos. En el proceso... Ok. Pura pichulén. Pichulén. Loco. Y... Me estoy... Hostiando. Pero es que, Wan. Es lo que hay. ¿Otro payaso más? En Ciudad Mayor y en Ciudad Mayor hay sido en Mogollón para entrenar a fondo a tus Pokémon. Sí, ok. Ya. Aquí está el estadio. Aquí sí podemos mochiar, ¿o no? Sí. Vamos, vamos. Que yo quiero mochitas. Yo quiero mochitas, Wan. Estoy entrenando a los Pokémon ya, ok. ¡Qué, qué, qué! Sí, soy jugador, ¿no? Y por lo siento. No tengo firmado. Eh, no fichas entrenador. Ok, ya. Cuando lo haga una Pokébola, ok. Vamos, vamos, vamos. Poco me importa esa turra. Poco me importa esa turra. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Cuando era pequeño salía a jugar con mis Pokémon. Vamos al balón. ¡Qué, weá! ¡Ja, ja! ¡Ey! Pero aquí voy a demostrar el tenis fuerte. Sí, por fin una polea, weón. Por fin una mocha. Una mocha de condiciones. Tres Pokémon. Cuidado. Un punchear. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Eh, creo que retroceso. Retroceso es nuestro mejor ataque en este caso con Alexander. Cuidado. Cuidado. Vamos, reviéntalo. ¡Uh, uy! A un PS, weón. Eh, retroceso de nuevo. Pirotecnia. Cuidado. Uy, lo que quita, loco. Lo que quita ese punchear, weón. Bien debilitado, weón. Pero, ojo. Enverá un Pampur. Eh, cambiar de Pokémon. Vamos con Kilpa. Eh, nos dejaron bien para la cagada. ¿Qué quieren que les diga? Ahí está Pampur y lo vamos a reventar, loco. Impactrono y a muerte. Escaldar. ¡Uh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh, estamos quemados, loco! Mátalo, por favor. Con el Impactrono, mátalo. ¡Uh, no lo mata! No lo mata. Tengo que cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon. Lo siento. ¡Uh, loco! Eh... Lucha. Lucha podrá. Lucha, tengo tremenda fe. Vamos. ¡Uh, loco! Se Pampur. Escaldar. Ok. ¡Oh! Bien, no me quemó. Eh... Retroceso. A muerte. Escaldar de nuevo. Que no me queme. Que no me queme. Que no me queme. Bien, retroceso y muerte. Retroceso y se muere. Bien, 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 bien. Espectacular. Vamos. Lili sube al 21. Bien. Kilpa sube al 21. Excelente. Chispa. Sí, sí, por supuesto. Olvidar movimiento antiguo. Chispa era... 165 y puede paralizar. Muy bueno. Onda Trueno. Adiós. Vamos. Enviar un Panseige. Sí, cambiamos de Pokémon. Dante. Dante se la pega fácil. Dante se la pega fácil. Vamos que se puede. Cabrón, si se apaga la cámara, sube. Pero... Es que no puedo... No puedo pararle en este momento. Nitrocarga y a muerte. Nitrocarga y a muerte. Bueno, pero ojo. Ojo que aquí está bueno. Está alto el nivel. Y... Estamos ganando buena experiencia. Genial, genial, genial. 218 puntitos. Lili gana 259. ¡Oh, no! Dice. Bien, lo vencimos, Juan. Lo vencimos. Gracias por acudir al Gran Estadio. ¡Oh, una posición! Genial. No es malo. Eres bastante fuerte. Más que uno de la Liga Infantil. Ok, chicos. Lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado este capítulo. Mañana leveleamos un poco más. Y creo que vamos a hacer gimnasio. Así que... Ojo. Mañana lunes... Gimnasio. Lo juro. Así que lo dejamos ahí. Nos vemos. Un besote gigante. Y los quiero hasta el montón. Y quizá... Podríamos levelear en el directo. Ahí la de... Ustedes me dicen de ahí en el directo. ¿Qué les parece si leveleamos o no leveleamos? Un besote. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!